¡Muchacha bonita! Ay, no, 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 señores, no, de verdad, no me pongan en esto, déjenlo para la gente que sabe. Mi respeto para todo aquel que toca el acordeón, el séptimo instrumento de más difícil ejecución en el mundo. Su melodía ha acompañado a nuestra invitada de esta noche desde muy pequeña. Una leyenda de la República Dominicana que ha llevado el merengue típico a muchos rincones del planeta, incluyendo el Capitolio de los Estados Unidos. Ella recomienda a los hombres casarse, pero no con chifleras, asegura que jamás ha sido una de ellas. No se ha enamorado con su energía, con su talento, con su don de gente. Sus temas han hecho bailar a millones durante décadas. Por cierto, que mucho se especula en relación con su edad, es por eso que hoy traemos la prueba que despeja toda duda. Para nosotros es un honor y un privilegio dar la bienvenida y conectar con Fefita la Grande. Cuando se habla de salzón, la pimienta es la que pica, cuando se habla de salzón, la pimienta es la que pica, la pimienta es la que pica, cuando se habla de salzón. ¿Qué verdad? ¿Qué verdad? ¿Qué verdad? ¿Qué verdad? Digna de mi invitada de hoy. Para que lo sepa. Para que usted sepa. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en su casa, en Santiago. feliz gracias bienvenida para mí es un honor estar aquí con usted una celebridad de la república dominicana al mar de latinoamérica de la región del mundo como está primero cómo se siente el público me va a sentir un poquito como paño cita porque yo soy muy ablativa mejorando de la gripe pero después todo está bien ya me puse la primera vacuna que pasa con hacer una dosis ahora que me tocaba por la gripecita y con gripe no la ponen claro todo está esperando que se me mejoró un poco más para estoy bien de todo ya me hicieron todos los análisis me hicieron las pruebas y estamos bien aquí como te digo una parte bien una parte más y que lo sabe el mundo porque realmente la clase artística estamos principalmente yo yo no sé si cuando yo digo eso quizá alguien se siente más serio se siente más bueno perdón porque es la realidad yo yo soy un artista muy dedicado a los escenarios a los aplausos hay quítate hay ponte hay veis a la foto al ruido al ruido al ruido al ruido al ruido que sacan la rofita por aquí que la sacan por allí y que si hay nunca o siete de seguridad a la gente se lo deja un huevo de la pobre vieja fue para pedacitos a mí no me molesta que me que me que me jale que de esto pero a veces hay cosas que hay que evitar a un plan cuánto tiempo tiene ya sin hacer esto producto de la pandemia que no tenemos ya tenemos un año y ya tres meses parados dos más o menos un año y como dos meses cosas que me está haciendo mucho daño a mi persona te quiero decir que no desmayes que tengas fe de que tú vas a volver a los escenarios de que te veremos de nuevos para disfrutar de tu música de tu energía de tu talento eso me hace falta muchos años en los escenarios en el público es la gente que me quiere mi país no mi país porque yo gozo de un privilegio como artista que tengo seguidores de todas las nacionalidades de todo el mundo que la vida y me llaman de europa y me llaman de esta parte y me llaman de méxico y me llaman de colombia y de toda la parte y entonces realmente los dominicanos ahora mismo en estados unidos entero están desesperados que llevan la vieja por entonces claro no podemos ir ahora hay que cuidarse doña cefa aquí estamos aquí estamos en casita y presto para con deseo y presto para darle mi alegría que siempre lo único que he hecho es eso al dar a la alegría a mi gente como hace doña cefa para estar siempre feliz está siempre feliz doña cefa o sea esa esa energía que usted tiene esperen es constante ella siempre está bien contenta bien alegre aquí en la casa le gusta estar cuando esté en la casa le gusta está en la tica es una persona muy positiva soy una persona que creo mucho en dios y siempre yo estoy alegre en la casa en mi oficina en mi cuarto con mi celular o con la televisión siempre estoy como como que no estoy como así como aunque a veces si no te puedo negar en estos días entré a mi oficina y de verdad me sentí un poquito mal ella a veces se levanta que está media deprimida y yo le digo vamos ánimo ánimo y porque viendo mi oficina y viendo a fefita la grande la soberana del pueblo dominicano así sin trabajar como que me dio un poquito de bebé cosa y yo dije papá dios pero si será verdad que yo no no voy a volver a ser esa mujer que ha sabido defender con tanta autenticidad su música su carrera una carrera llena de coherencia de honestidad de alegría que va a estar por siempre en los corazones de este de este país y de todo el público que te escuche y es un chacho aquí ay doña como usted dice eso no digo yo sí porque qué sé yo como que me siento por el momento ya se me pasó le respondió dios en ese momento mi energía y mi cosa me decía sí 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 ya pronto vamos para los escenarios ya pronto tú me estás aplaudida ya pronto esto ya pronto el otro y si aquí estamos mucha falta de hacer los escenarios mucho más que sentarme en mi mesa a comer porque yo dejo cualquier comida por mi acordeón yo me enciendo cuando usted está tocando ese acordeón que usted ve que todo el mundo se enciende usted agarra y grita guay guay me hace mucha falta de verdad de verdad que sí usted se preguntó hace un rato cuando volverá a ser fefita la grande usted nunca va a dejar de ser fefita la grande a que no sepa que no aquí estamos con dios y lo único que pido mucha salud porque aunque tengo para todo el mundo no es secreto para nadie que yo tengo mi edad pero soy una mujer como te dije ahorita muy positiva solo porque creo mucho en dios una persona que no tiene eso dije en la mente de que desde los años que tengo que eso me tocó la pregunta necesita que edad que edad tú tienes es la fórmula para mantenerse siempre con esa energía estaba viendo mi alta de bautizos la gente en el tiempo que yo nací los papás de uno declaraban a uno rápidamente ahí al mes y una vez me bautizaban a una compadre que la muchacha me la va a bautizar tal día y yo estaba dice y me está diciendo mi hijo raulito pero tú no le he enseñado esto a la gente nunca digo yo es que yo tengo eso un documento guardado porque eso sí es verdad que no miente así es eso sí es verdad que no miente pero yo hice la tarea por lo menos en lo que pude y wikipedia dice que hay dos fechas 43 y 44 el problema es que yo tengo tres en aves a saber cómo es eso la presión la que tengo la que aparente de amor y la que tú me quieras dar a la fefita tiene que 30 lo 90 ya pero se viste tiene que estar entre el 80 90 por ahí fue de 43 que yo tengo 77 años a dios gracias 77 años muy bien vivido muy bien muy bien gozado muy bien muy bien comido muy bien dormido muy bien aplaudido de todo muy bien de todo así y bueno aunque con mis cosas porque yo soy un ser humano que la gente no acepta por ejemplo la gente no está preparado para la partida de fefita o que hay un día va a ser que no va a ser ahora el que yo dejé pasar por alto cuál porque él me dio una galleta quisiera usted se ha recordado doña fefita cuando eso pase con mucho aplauso realmente como eso sí ya mis hijos lo saben y alguno de mis amigos más allegados yo voy a mucho entierro entonces veo que la gente desde que entra en la caja van a tapar el muerto todo el mundo se va no se atrevan no así a ver una gente que tiene tanta gente como suficienta y tanta gente que yo he invertido en el mundo tanta gente que yo puedo para gozar no es justo que me dejen sola y solita y de una vez yo estoy de acuerdo que duren ahora y yo quiero que cocinen que cuelen café que le den comida a la gente que ganan los cuentos de la vieja fefa que a ella le gustaba esto que no le gustaba que haya música que no quiere o no quiere música música todo lo que quieran todo lo que quieran tocar que toquen todo y sobre todo no puedo dejar pasar por alto porque me recordé ahora están sucediendo muchas cosas con algunos artistas con las composiciones con los mereces óigame ya mis hijos mis cinco hijos hijos que me quedan ellos lo saben de que tú en uno toque lo que necesitas mucho cuidado con esa cuestión de que de autor no 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 es que la gente haga todo lo que quiera con mi música que la bailen que la gocen y cuando tengo que ya me vaya de este mundo que no va a ser ahora no 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 es un icono un orgullo nacional es el monumento viviente de la música típica así podemos resumir a la mayimba es decir que usted tiene todo planificado no 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 nunca para que no me diga que fea quien digo eso claro no ni enterrada ni viva ni nunca no 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 viva que ya venga arregladita sexy como soy sexy por cierto yo tengo que reiterar miren mi flow bye doña fefa miren miren qué tal mi collar mis lentes ella no me dejó salir a mí sencilla primero primero muerta que es sencilla ya que estamos con nuestro flow este que nos colocó encima doña fefa una mujer muy alegre una persona muy muy carismática con su con sus amistades con sus vecinos como persona es lo máximo y como jefa también como ha logrado mezclar lo que es la labor social con su trabajo y con su vida personal se transforma sabe ser persona sabe se llama de casa sabe ser madre sabe ser artista ella es única para eso no son una gente de campo orgullosamente de santiago no soy una mujer estudiada pero un poquito inteligente yo no creo que pueda tener poca inteligencia una mujer que ha llegado tan lejos bueno yo creo que es humilde comenzó en mao a darse a conocer públicamente en una radioestación luego llega aquí a santiago en el año 1980 y entonces empieza a trascender bajo la tutela de su primer manager que la llevó a grabar este varios merengues a santo domingo a la disquera y comenzó la promoción de fefita y se internacionalizó aunque con una diría sin temor a equivocarme con una fama mundial porque a qué parte del mundo tú vas que tú no te encuentras una gente que dicen sí yo sé quién es como ha hecho usted para llevar a la fefita artista con la fefita ser humano es difícil son muy distintas son totalmente muy distintas por eso porque te dije que la gente conoce a la gente como artista pero no las conoce como ser humano la gente me tiene muy buena gente yo soy muy calentativa y es una persona que quizá hoy yo no tengo mucho dinero porque yo quizá digo así aunque yo no soy la persona más indicada para decirlo pero yo hago muchos favores nadie puede venir aquí que ella no le diga venga a comer y si no quiere no usted si va a comer alguna gente que vienen con recetas a la puerta si yo no puedo hago hasta lo imposible para ayudar como artista si tengo mis cosas que mucha gente dice ella misma ni sabe lo que es claro yo sé lo que soy lo que pasa que yo soy una persona sencilla humilde pero no dejo de saber que yo tengo una fama que no todo el mundo la tiene pero lo que te digo no a todo el mundo le da dios la 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 lo mismo la misma luz porque a mi edad yo estoy en el gusto popular de los grandes y los chiquitas yo teniendo unos 89 años recuerdo que estuve en una fiesta en la ciudad de nagua en la que tocaba la vieja fefa tratando de que me dejaran entrar para ver si ella me daba la oportunidad de tocar un merengue y le dejaron saber a ella que había un muchachito en la puerta que quería entrar con su papá para que le dieran la oportunidad de tocar para el público de ella ella se motivó tanto se conmovió que fue a la puerta ella misma y me agarró por un brazo y me dijo vámonos que estaba a tocar y cómo ha hecho una niña que no ha cumplido dos años pregúntame que lo que está bailando un merengue de fefita un merengue de fefita como ha hecho usted para trascender de generación en generación y permanecer en el grupo de la gente y que esos niños sepan quién es fefita la grande porque hay artistas que la pegan una década dos décadas y después se desaparecen y fefita fue fefita desde los ocho años desde los siete años y sigue siendo fefita yo desde pequeñito he estado viendo la vieja fefa desde que me pusieron el nombre de fefita la que no había cumplido los 21 años porque la vieja fue fácil yo soy desde niña claro no ha nacido otra fefita por eso ella única y después no había cumplido los 21 años me pusieron mi nombre es fefita la gran día aquí estoy para el mundo creo que hago creo que hago lo que la gente le gusta he sido modesta y aparte he sido una persona muy seria aunque una tigra en el escenario claro y que para regalar alegría es un tema muy serio la gente le gusta la gente le gusta lo que necesita hace y me ha mantenido por tanto tiempo que yo misma no puedo entender cómo y no es que no tengo yo tengo que hacer de muchísimo así es aceitosa pepita la grande ok para mucha gente dicen que los artistas tienen su hacer de sus cosas pero ella tiene sus cosas cuando ya sale a trabajar su otro estilo pero no lo que pasa es que no todos somos iguales yo sé donde yo uso los aceites y no es que no tengo mucho muchísimo y donde lo usa pero a ver hay momentos que yo uso pero pero tampoco ando revalando ese problema que tienen algunos artistas que me disculpen si alguno se siente mal que con un nacente y ya le están revalando que es lo que se quiere que caiga eso no es así eso no es iba y tampoco dije que tú va a llegar tú llegaste tiene un mes un año dos años tres años los cuatro años tú no sabes ni quién es pero bueno y fulano pero bueno y fulano y fulana y así no es fefita la grande toda la vida fefita 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 ahí ahí hay cosas que a papá dios cada día más le agradezco y le pido que me dé salud para yo hacer mi trabajo que le gusta a la gente yo a veces me paro en el micrófono cuando tengo una cualquier presentación nada más para la gente ya la gente se está riendo y aplaudiendo y yo es una artista extraordinaria que tiene la república dominicana me encantan las canciones de ella para tú sabes esa merengue moviendo la cadera es una energía que contagia todo a su alrededor las personas que tienen oportunidad de ir a sus shows realmente se dan cuenta de lo que ese torbellino en tarifa realmente reitero una gran artista dominicana que se ha ganado a buen pulso el cariño de un gran país como el nuestro cosas que me hacen vivir que me hacen yo no tengo bebida alcohólica pero no ha tenido ningún vicio no ha tenido ningún vicio antes cuando yo estaba jovencita así yo tomaba de vez en cuando fumo un cigarrito tomo café pero vicio de que de jugar que esto si de aquí a ver si a los vecinos nos ponemos a jugar como se llama esto una manera que va apuntando bingo bingo así entre los vecinos me gusta jugar dominó con los vecinos venimos aquí aquí jugamos vamos de doctor feliz jorge que es una gran persona que tengo enfrente de mí que está mi cuidado para todo él desde que francisco a la muchacha que está aquí con vengo le dice la dueña le duele como la cabeza doctor viene de una vez corriendo con todos sus aparatos y después de irme no está bien la vieja está bien está bien está bien vamos a dar un cafecito caliente ahí con una pastilla y ya pero gracias a Dios estoy y esa cuestión del artista como te estaba diciendo yo misma no sé porque yo tengo para decirte a ti que yo tengo momentos que pienso pero yo quisiera saber que yo tengo 77 años y la gente soy igualito la gente igualito disfruto tanto lo de la vieja fefa que una vez una actividad familiar que teníamos yo me disfracé de la vieja fefa y canté vamos a hablar inglés usted es muy querida es sumamente querida pero ha tenido enemigos en el camino doña fefa enemigo bueno yo no soy una moneda de oro que tengo que estar en la mano de todo el mundo a alguien yo tengo que caerle más porque no somos locos y toda la cosa buena tiene cuando tú hagas tu programa y alguien no te lo critican no está bien así es pero alguien le ha puesto piedras en el camino que pasa que es lo que me dicen algunos amigos míos dice mírame jimba al que tú le caigas mal tiene que poner su cipo en la boca porque no se la conocía ya no me cae bien o de todo donde hay 100 gente hay un solo que tú no le caes bien sino que tiene que callarse porque dime pero si no nunca tengo enemigos no tengo enemigos nadie no tengo dentro de mi corazón no tengo a nadie como te digo la palabra envidia pero la envidia no mata pero no lo modifica estaré a esta altura dispuesta a ser un desnudo si lo hago y si la gente tiene envidia porque todos mis compañeros de trabajo dentro de la música típica en república dominicana yo tengo un respeto y me adoran me quieren y me 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 se vuelven loco yo puede estar puede estar aquí en te tocado y yo gozo de ese primero que llegó perfecto oye ya ella es única la vieja fefa donde donde ella llega ella va a hacer el ambiente el eslogan de fefita es que fefita es pura candela o sea eso no le estoy diciendo que todo el tiempo esa mujer ha sido así yo no entiendo para el público y para los músicos que están en escenario a veces no te niego que a veces me da como cosas digo por dios mío que esa gente están ahí tocando y nadie ni le hace canciones y nada entonces fefita a veces me siento que se yo digo porque pienso que tal vez dicen algo pero no dicen nada al contrario en el escenario ella se transforma y usted se da cuenta que la mayimba coge como un ánimo adicional y desde que yo llevo ya tú sabes el público se para que sube a cantar que sube a cantar que sube a cantar que sube a cantar entonces yo como artista profesional realmente sería feo que el público se pare que llegue a una fiesta de por ejemplo de joven y de prodigio de bandanera de maría de mery de quien sea cualquier músico típico entonces el público se para que sube a la vieja cantar que sube a cantar que sube a cantar que sube a cantar todavía queda mucha por mucha mucha vieja fea que dios te bendiga y sigue hacia adelante te deseo lo mejor cuando no puedo no puedo defraudar el público como hace para manejar esa fama o como ha hecho para manejar esa fama con la vida personal porque fefita es madre ya sus hijos son grandes pero en algún momento estuvieron pequeños es con la mujer con la que en algún momento fue esposa porque se casó una madre madre este hija como madre no te puedo explicar como yo soy yo puedo decir que yo me sentí rica a tu lado que yo me sentí la mejor niña del mundo porque nunca me faltó nada y eso lo llevo aquí en mi corazón como artista como madre como persona fenomenal yo soy su fan ellos ellos para mí ellos van a la fiesta son los primeros que aplauden son los primeros como sea son los primeros que esto y le encanta hacer su volte y su cosa mis hijos y en eeuu y ellos como hizo para llevar su carrera con la labor de madre ellos dirán ellos dicen que la madre que vio le dio tiene un privilegio que no se ha dado todo el mundo gracias por esa crianza que me diste gracias porque a pesar de que estuviste siempre trabajando nunca nos dejaste solo nunca nos faltó nada yo soy una mujer que me dediqué a que hay mis seis hijos sola sin padre trabajando con el sudor de mi frente adiós gracias sin tener que hacer mala cosa para hacer algo más a lo mejor pedía a cualquier amigo cuando yo no llegó a pedir en tres casitas y en qué momento estaban pequeños sus hijos mis hijos pequeñitos me cuento que una vez es algo que no se me olvida nunca tenía yo tenía un motorcito 50 y se me puso mi hija se me puso malita y yo no tenía nada ni mi mamá ni mi papá nosotros somos una gente pobre de campo no infeliz pero pobre pasamos hambre mi papá se preocupaba mucho pues nosotros mi mamá y siempre nos daban algo de comer pero una gente muy pobre de campo y si yo tenía un enamorado que se llamó a verasmo que murió y él vendía plátano en el mercado de mi pueblo santiago rodríguez y mi hija se me puso mala yo no tenía como llevarle al médico y yo fui donde le dije que me regalara cinco pesos que yo tenía mi hija mala y tenía que llevarle al médico y él me dijo algo que no me gustó y le dije muchas gracias no le dio los cinco pesos no porque me dio no sé si se puede decir aquí pero cualquier cosa le colocamos un pito no 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 él me dio yo te doy los cinco pesos si tú me lo das y yo le dije muchas gracias yo no me vendo gracias y que hizo con su hija en ese momento a algún vecino me gastó cinco pesos y la lleve y así por el estilo después mi hijo jules esa también se me puso muy mal rafaelito rafaelito mi hijo cuando estaba muy pequeño una cosa que no me no 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 mi mente ahora mismo como perfita la grande no está preparada para esas cosas pero yo vine aquí un compadre me trajo yo le dije compadre yo quiero que usted me lleve a santiago que mi hijo está malo y yo no tengo dónde estar ni tengo dónde dormir ni tengo nada si usted me da aunque son muertos para yo de mí lo único que quiero para yo poder ver a mí y duré 36 días con su noche aquí en santiago comió internado al hospital de niños y no me fui por santiago no de mi hijo y ya mi hijo cuando yo lo traje el doctor me dijo yo no quiero que usted me lo quite de arriba porque si se lo entrego a mí no se me va a morir y medio para poderle ponerla con el medio que entregar niño con siete meses ha nacido crea de usted en ese momento se lo entregar papá dios papá dios no de que mi hijo se muera qué edad usted tenía en ese momento ya su carrera artística había empezado sí pero no sí ya era su cita la grande pero no no había mucha no tocábamos siete siete gallera así yo me iba con mi papá era una muchacha de campo la muchacha es de campo de 22 23 años una persona yo era una persona totalmente inocente sí artista seis hijos seis hijos y papá dios me llevó a mi hija tengo mi hermano a mi mamá mi papá yo no tengo mamá no tengo papá dios me llevó mi hija tengo mi hermana maría celeste tengo más hermano de mi papá que están un poquito distanciado pero son mis hermanos dicen que todos de alguna forma entendemos que nuestros padres se pueden ir pero que nunca estamos preparados para para perder un hijo de necesitas ni menos para perder uno pierde el que no tiene madre en este mundo no tiene nada porque se te va la mitad de la vida se te va a la mitad de la vida tú te quedas con la mitad mi corazón está ahí mis cinco pedacitos de corazón que son mis hijos eran seis ya me llevó mi lady me llevó mi otro pedacito me quedan mi corazón está entregado a ellos mis cinco pedacitos corazones que me quedan mi mamá siempre nos dedicaba a tiempo semana santa diciembre siempre sacaba su tiempo para nosotros si antes se te muere tu mamá tú eres buena forma de madre si antes se te muere tu papá tú eres buena de padre si antes se te muere tu esposa tú eres miuda si tú te divorciaste ahora divorciaba y si te muere un hijo que tú eres no hay nombre ni siquiera para eso con eso te digo todo como eso para para superarlo no lo he superado pero si hay que seguir en la ley de dios hay que seguir viviendo hay que seguir con la de alegría al a los meses cuando yo fui a tocar la primera fiesta murió mi hija yo toqué dos merengues uno detrás del otro pero sin hablar y sin cantar tocando y y la lágrima me corría todo el mundo lo sabía claro que era eso nadie me preguntaba porque si después yo dije yo sé que el público me va a ayudar y me aplaudieron mucho canté balé pero no la muerte de mi hija no la ok que yo seguido viviendo y seguido llevando alegría al mundo en seguido bailando en seguido moviendo me seguido cantando con la verdad en mi trabajo y cuando se murió mi madre y cuando se murió mi padre que de quien yo heredo esta profesión que tengo muy bonita y usted llegó logró despedirse de ella es doña fecita si de mi hija no porque mi hija murió en nueva york entonces mi hija tuvo dos hijos toda la 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 entonces dijeron mira el papá y la mamá de esa muchacha están en santo domingo hay que mandarla entonces mis hijos que estaban allá que eran los que estaban encargados de ella en la funeraria me duró siete días cuando se le entregaron en el hospital entonces me la mandaron yo la recibí aquí la llevé a la funeraria aquí de aquí la lleve a santo rodríguez y la gente allá con mi papá y mi mamá y mi pueblo su papá vive en un campo de santo rodríguez se llama pata de vaca el señor león de la máxima gómez que es el padre de ella y ahí tengo a mi gente a mi papá y a mi mamá santiago rodríguez se siente privilegiado de que doña fefa sea oriunda de esta provincia hermosa de gente tan afable y de buen corazón como lo es ella una provincia muy hermosa uno de los pueblos más preciosos que tiene república dominicana se llama santiago rodríguez mi pueblo tierra de los músicos y músicos mucho músico bueno tiene que me dio a nacer y crecer a la que le agradezco tanto yo soy un ídolo en mi pueblo en mi campo cuando uno va a una fiesta de ella que se enciende de verdad entonces ahí es que uno siente lo que tenemos en nuestra provincia yo bastante rodilla de saberse con los cuerpos que se enciende de manera rapidito recibo todas las quejas porque dice que tú te viste aquí no te viste que esto yo a veces un poquito escondida me ponen mi llipeta ahí frente frente a la puerta del cementerio con mi seguridad y mi madre ya que va conmigo entraba en el cementerio hago lo que voy a hacer doy mi lloradita lo que tengo que llorar a mis padres a mi madre le digo a mi hija y le pongo sus flores preciosas para ello y me voy porque dime tú que fefita se demonte a la calle santiago rodríguez se paraliza todo el pueblo recuerda una infancia feliz muy feliz muy bonita que algún momento de esa infancia que que lo recuerde con mucho cariño mi infancia yo la recuerdo toda porque fue una infancia yo soy la más chiquita mi mamá y mi papá casados 60 años tuvieron dos hijas nada más mi hermana maria celeste tatica y yo soy la más chiquita entonces en ese tiempo de que los muchachos los más chiquitos de que lo 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 añuñaban y cosas y mi papá me añuñaba mucho y si mamá me daba un castigo me daba una pelo algo para allá era un pleto mamá y papá eras la consentida de papá a la moto de mi papá pensé a motona es decir que de amor nunca faltó nunca faltó nunca la vera musical de su papá de mi papá mi papá era un gran músico de aquella época cantaba lindísimo tenía un taller de arreglar acordeón yo nací dentro de esos instrumentos ahí y ahí dije según me cuenta mi papá y mi mamá yo aquí en todos esos aparatos ahí y papá le decían quítame esta muchacha de aquí que me está poniendo todos los pintos de acordeón y esto y yo también me valía me quitaron y voy bien para allá su mamá no tiene vera musical mi abuela matrina que murió tuvo 20 hijos 10 hembras y 10 varones carachas y todos ellos tocaban alguna cordón o guira o tambora e inclusive mi tamborero que yo tengo ahora es mi primo hermano entiendo que los ocho años hubo un evento importante donde se tocó frente a petán trujillo en ese tiempo según yo y a mi papá yo ya mucho a mi papá que los jefes grandes temblaban para atrás de esa gente y yo fui a los contrarios cuando me llevaron yo le dije petán fue para allá para santiago rodríguez había un mitin en ese tiempo eran los hombres de trabajo entonces le mandaban una carta al alcalde para que le cogieran los hombres de trabajo en un camión y yo le dije a mi papá que yo quería que me llevara y me dice papá por tanto que se está poniendo loca y le dije las altas gracias digo papá lléveme que yo voy lléveme lléveme que tú no puedas ir que no tienes zapatos y yo mamá me di una gallina y pasó así bueno pues vendía la gallina y me ocupaba los zapatos y me llevaron y me llevan como perros para mi casa y voy yo le digo yo hola tú le digo yo a petán oye oye hola tú y los jefes a temblado como que se prieta muchacha como esto y yo le dije oye yo vine a tocar tu merengue le digo yo y yo le toque un merengue y le canté un beso que decía a ver quiero un rebobito me lo de petán para defenderme si acaso me dan pero eso es la composición suya y el medio sonrió pero no es lo que quería como llorar porque yo dije un proyecto de un chiquillo que es lo que es lo que me ha salido la mayimba eso es toda ella y me recuerdo todo hasta de colocar a su cartera y él cogió y abrió su cintura con su cartera la abrió así y sacó cien pesos y me lo dijo en aquel momento cien pesos eran cinco millones de pesos ahora y él me preguntó y tú sabes cuánto son estos digo yo cien pesos y dice y cómo tú sabes que son cien pesos porque mi papá es agricultor pero no hablando así como como si estuviera hablando con un amigo como como tú hablamos contigo así mi papá es agricultor y cuando él siembra maní y le queda el dinero que queda en la manicera cuando mi papá lleva el maní en los sacos hablamos así porque yo le hablé y él no lo enseña a mí a mi hermana y yo sé que son siempre eso dice que tú vas a hacer con tu ese dinero me tocó y don trujillo fue que fue el último que trujillo hizo yo tenía 15 años no tenía ropa y le cogimos un vestidito prestado a una prima hermana mía que se llamaba helen a trujillo no le canto sí yo sí yo fui y él hableme sobre eso no pero él no habló parece porque cuando yo me la pegue al guardia que yo le dije tú me llevas de trujillo a mí ahora y yo tú no puedes ir para allá y yo sí puedo ir me le pegué de un pie a un guardia y no tuvo bandera entonces cuando pues tan descalzo a ver que estaba en la tarima le dieron como que si que la dejara pasar y parece como que le dio a tu mire esa muchachita toca con dios parece que le di y inclusive la escuela vivía relajando conmigo porque tú y yo me separó así y me dio un beso rafael leonidas trujillo y me dio un beso aquí y que le cantó el canta y el número con lo que la cantero ahí no me recuerdo pero le canté y también me dio 100 pesos ahí hay un punto importante en la vida de fecita la gente habla sobre la vida amorosa de fecita usted se casó en el año ochenta y ocho y ocho cuánto tiempo duró casada veinticuatro de agosto miércoles veinticuatro de agosto a las tres de la tarde y qué es eso en la discoteca de la antorcha de aquí de santiago había una discoteca llamada así ajá con el señor nivia de área capellán cuantos hijos estuvo con él no no yo tenía mis hijos cuando yo me casé cuando tiempo duró casi de la vez que me casé cuánto tiempo duró casada dos años y qué pasó ahí doña del noventa me divorcié y me divorcié a vapor y cuando que no funcionó yo iba bueno prácticamente no fui yo ok en el hombre no celoso no celoso cualquier cosa que me está la bata con mi mamá a cara que si me veía hablando con mi mamá decía que mi mamá me estaba dando un mandado pero eso una mala fórmula para una mujer no era que yo estaba tan 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 pero si ya tenía un poquito más de experiencia no había cumplido 30 años claro que no pero ya yo tenía experiencia fue víctima de la violencia no física el que yo dejé pasar por alto cual porque me dio una galleta yo no se la pude devolver porque mi hija ya estaba grande estaba acostada y al lado de mi habitación y mi hijo varón ya estaba un hombre y vivía en frente de mí y al tiempo que me dio la galleta yo creo que papá dio me dio la idea y reaccioné inmediatamente digo si hago un escándalo aquí mi hijo está allí y mi hija está ahí y yo le voy a decir que si me metí una galleta va a ser un problema y yo no quiero meter a mi hijo en un problema porque ese hijo mío que está enfrente le van y le dicen que si me metí una galleta y nos va a matar me quedé callada y que pasó no dije nada es que me callaba en ese tiempo él cogió al otro día y se fue americano vive en Nueva York ciudadano y él vive todavía y todavía hace un 10% que lo vi y me dijo todavía te quiero yo a ti entonces yo me digo si le llevé divorcio a Nueva York y mira esto es lo que tú te mereces te amo te quiero muchísimo sabes que somos tu fan número uno mis hermanos no me dejan mentir y por el nacimiento fue pintado por recientemente tu sabes que cuando cumplí mis 75 años que no se le pidió el matrimonio y que ha pasado y donde está la respuesta Bueno, entonces, la niña está ahí Ajá, esperando la respuesta No, la respuesta La respuesta, cuando él me Me hace incógnito y yo matrimonio Entonces yo Yo te voy a aceptar a la niña y la respuesta Te la doy ahorita Si tú te atreves, yo renuncio al paraíso A par contigo A soñarte a que me sueñes La gente dice No te canses, que no te canses, que no Que tú me gustas a mí, que yo te voy a hablar de ti Una cantidad de Tontería ahí Y entonces yo le dije que sí, que aceptaba el anillo Pero que para casarme había que pensarlo Ha habido muchos hombres En la vida de doña Fefita Se ve bien, doña Fefa Con este menorcito ahora mismo Está entera todavía, a su edad todavía Yo no creo que he sido mala mujer Yo he sido una mujer toda la vida He sido mujer de un solo hombre Yo nunca, nunca en mi vida he tenido dos hombres A la vez No ha sido infiel nunca Nunca en mi vida Hay dos cosas que ya Ya a esta altura yo digo que ya Que no van a suceder en mi vida Que es ser infiel a mi pareja Y esa cosa La droga Eh, drogadicto No Pero no la probó Una muchacha me ofreció Me dijo ¿Tú quieres un chico? Que si quieres un chico de qué De perico Cocaína Yo iba a orinar y se me quitó la voluntad Yo me fui Cuando se me salió con eso Digo Pero mira mucho que te hagas Porque tú te estás poniendo loca La mentira reina hasta que llegue la verdad Y yo estoy hablando la verdad ¿Ha tenido ofrecimientos de hombres de poder? Sí, mucho De poder fuerte de verdad Ajá Pero No sé A mí no me gustan los hombres de disco Ah, sí ¿Por qué? ¿Por qué con ese calificado? Ay, Dios Yo no sé ¿Por qué que yo soy así? O es ya Porque ya yo no Y me da Así me da ¿Alguna de ellas la ha marcado? No Así como todos Me enamoran los hombres Yo digo Usted no me da vergüenza ¿De poder económico? ¿Ha tenido ofrecimientos? Es su ¿De poder político? Ay, sí ¿Muchos? Sí ¿Del ámbito artístico? Sí Muchísimo Pero nunca Nunca Lo que Soy esqueletista Músico Cantante Nunca me ha gustado ¿Nunca le ha gustado la gente de su gremio? ¿Por qué? No, no No me ha gustado Este medio Es un poquito complicado Por eso quizás Yo he tenido Tanta pareja Porque No todo el mundo Mi trabajo Es un trabajo muy bonito Muy divertido Que todo el mundo me ve Que todo el mundo me quiere ver Que todo el mundo me quiere comer Que todo el mundo quiere Entonces Entonces A veces Pienso yo Que hay No todos los hombres Aguantan esa cosa Y yo he sido una mujer independiente Toda mi vida Yo toda mi vida He trabajado Toda mi vida A mi Todavía a esta edad Que tengo No se atreve Un hombre de cine A mi Dice Métete conmigo Que te voy a mantener Porque yo no soy peca Para comer comida O con flores Y detalles Hay un hombre público Que si de verdad Como hombre me gusta De verdad De verdad Como hombre ¿Cuál es? Con el respeto Que se merece Su esposa Obama Ah caramba Ese si me gusta A mi como hombre Y si lo ve ¿Qué le va a decir Doña Pepita? Le voy a decir algo Por ejemplo Dígamelo Vamos a ver la primicia Entiendo que a esta casa Ha venido mucha gente A lo largo de estos años Hay un salón muy especial Donde usted recibe A sus invitados especiales Que por cierto Muchísimas gracias Porque nos llevo a él ¿Quiénes han estado allí? ¿Han entrado presidentes A esta casa? ¿Quiénes la han visitado? El de Donel Fernández Cuando era presidente Fue allí A aquella casa Que yo vivía allí Y ahora después Que yo me mudé acá A los seis días de mudarme Me apareció aquello Que yo probé acá Pero tú te estás poniendo Como tú llegas Se vine a saludar Sí Y por lo llamargarita Me quiere muchísimo Y Polito ha estado aquí No, no ha estado aquí Pero ha estado aquí En Santiago Y me ha llamado Yo he ido Y vine a invitar Para que vaya a mi casa A comer Y yo digo Y Daniel Lomedina Digo mira muchachos No ha venido aquí No Pero somos Muy amigos Y su esposa También Yo soy amiga de todo Tiene buena relación de política Sí Tengo relación con todo Con todo Con todo Yo no tengo Ningún tipo de problema Con eso de política A mí me han ofrecido Cargos políticos fuertes Pero yo No lo he aceptado ¿Por qué no? Porque Yo soy artista Yo me gusta la política Y soy amiga de todo De todo Tocó en la dirección Que tú me diste Con tu nombre Cábalo Que preguntaba Y la fuerza Sin detalle La tocaba El violito Cuando no te esperaba Tocó en el capitolio Sí De los Estados Unidos Al congresista dominicano Mi amigo Adián de España Él es Yo soy su artista preferida Y su esposa Y yo soy muy amiga Inclusive yo soy de aquí De Navarrete Y él es loco Con pesita Aquí bailó todo el mundo Ella vino en ese día Memorable De mi primera juramentación Y tocó Su música típica Y su merengue Que todo el mundo Lo conoce Y fue una noche Que siempre vamos a recordar Porque fue una noche Sin precedentes Yo creo que Todo el mundo sintió El ritmo De su música Wow ¿Y cómo fue Entrar así Al capitolio De los Estados Unidos? Todo estaba tranquilo ¿Hasta que usted llegó? Hasta que no dije Llegó ¿Qué pasó ahí? Santo Dios Por esto fue un rebú La más fuerte del negocio Como yo le digo Cada vez que la veo Porque para nosotros Es un orgullo De que Hemos sido representados Por tantos años Por nuestra Fefita la Grande El gran soberano Favorece A Fefita la Grande En el 2016 Se convirtió En la gran soberana Sí Gracias a Dios Pues Y a mi público Dominicano Que Realmente Por eso Se lo entregué Al pueblo Al país Porque realmente Ya Aunque Aunque sí Sabía Que ya Con mi larga carrera Estrística Una carrera muy limpia Muy bonita Creía ser merecedora En el gran soberano Pero no Un día Un día me lo dan Pero ya la gente Estaba en una condición Que si en el 2016 A mí no me habían dado eso Me hacía un problema grande ¿Y por qué se tardó tanto En llegar a ese soberano? Yo no entiendo Yo no Bueno En el 2014 Cuando tuve Gracias a Dios Y a Vidal Cedeño El perdón Yo duré Trece años Sin viajar Porque cometí Un error Que yo asumí Y me hice responsable Y soy responsable De eso que me pasó ¿Se arrepiente de eso Doña Chiquita? Sí, pero Totalmente arrepentida Y Pero No fue nada malo Yo Una muchacha Yo quería que estuviera conmigo Pero tú sabes Cómo es El Todavía ahora Que el consulado Dice que sí Que la fue dinero Que yo la llevaba Y no es verdad Porque La verdad La mentira reina Hasta que llegue la verdad Y yo estoy hablando la verdad La muchacha Yo iba conmigo Y yo me la llevé Con un pasapuerto De mi hija Avisado Porque yo quería Que la muchacha Estuviera conmigo No Pues ellos dijeron Que no Que yo había dado Poder irle Y la muchacha Lamentablemente La agarraron a Nueva York Y se pasaron Tres años Y en ese En ese año Me recuerdo yo Que Tú sabes Que tú estás Aquí Estás sentado Y todo el mundo Hablando En el escenario Nadie está Todo el mundo Está callado No se supo Quién Porque nadie supo Quién Pues se paró A una letra Por allá le hicimos Cuando dijeron Que en 10 minutos Se paró Uno Que nadie Supo quién fue Le va a robar La vaina esa A la vieja Así o no No va a romper Esta vaina Para mí Es un verdadero honor Un verdadero placer Estoy Feliz Y contenta De entregarle Este premio A República Dominicana ¿Qué es una impresión Sobre la música urbana? Bien Me gusta Yo he grabado De voz He grabado Reggaeton En relación con El tema El mundo artístico Y la situación Actual De la pandemia Ha sido un mundo Muy golpeado ¿Qué mensaje le da Al presidente Luis Abinader? Bueno Al presidente Abinader Pues yo le vivía A él Como le dije El día que nos invitó A un desayuno A un almuerzo A todos los artistas Le dije Recuérdate que La clase artística Fuimos los primeros En Pará Vamos a ser Los últimos En trabajar Que nos dejen Trabajar Que nosotros Lo que queremos Es trabajar Nosotros no queremos Que nos dejen Ni que estamos pidiendo Es que nos dejen Trabajar Que nos dejen Trabajar Su posición Doña Fefa En relación Con las tres causales Bueno Si el niño Viene Mal Definitivamente Hay que salvar A la madre Con el aborto De 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 No hay por qué Abortar Porque Esa criatura No tiene culpa De eso No estoy de acuerdo Con eso Y finalmente Doña Fefa Entiendo que usted Hizo Unos Unos Calendarios Ay si De verdad que si Como están diciendo Me llamaron Que tienen Hace otro lado Digo Usted está loco No quiere hacer Calendario A esta altura Bueno yo creo que si No se usted Usted la que sabe Si tu dice que si Yo entiendo que si ¿De que tu dice Franklin Que si Y tu que dice Yo también Yo también pienso Que si Doña Fefa Finalmente Con el respeto Que se merece Estaría usted A esta altura Dispuesta a ser Un desnudo Si Lo hago Pero con mi cuerpo Pintado Ah ok Pintado Sin pintura No 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 Pintado como Puede ser La bandera Puede ser El escudo Lante La bandera Atrás Pero con mi cuerpo Yo lo hago Un arte completo Yo hice un desnudo En mi último calendario Se llama El atrevimiento De la vieja Fefa En mi jacuzzi Totalmente desnudo Pero con espuma Claro Esta vez Esta vez lo haría Con una hora De arte Pero con mi cuerpo Bueno señores Está dispuesta A hacer un nuevo calendario Así que ahí la tiene a disposición Artista Compositora Cantante Actriz Y pues Pare de contar Y ya van a Acordionista Como ninguna Gracias Hasta la tambora Y ya va Porto Me van a ver La pantalla grande Con mi película La película Es que Son demasiadas cosas Se nos puede ahora Y hay muchas cosas La película Está lista ¿Para cuándo? Más o menos No lo sé Porque tampoco Estoy autorizada Para hablar de eso El señor Antonio Rubio Ya tenemos todo listo Para mi película ¿Qué le falta Fofita la grande? Ajá ¿Qué le falta hacer? Una novela Que voy a hacer Mi amor Así es la cosa Y le tengo el nombre ¿Cuál es? Nadie Nadie me No se me hace cabal Pero si yo pienso que sí Pero entonces eso va ¿Cómo se va a llamar la novela? Mi novela quiero que se llame Bueno que tengo el nombre Registrado Se va a llamar Pobre de días Rica de noche Pobre de días Rica de noche Me voy a invitar Para la premiere Cuando la vayan a presentar Al público Sí, porque no Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por abrir la puerta de su casa Por abrir la puerta de su vida En una ciudad tan hermosa Como Santiago Señores a ustedes Muchísimas gracias Gracias Lucía Lucía y todos los que participaron De este programa Muchísimas gracias Por conectar con nosotros En esta noche Un abrazo grande Será hasta el próximo domingo Si Dios lo permite